Con el objetivo de fomentar, promocionar y apoyar esta práctica en lugar de este trabajo, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, dejó inaugurada una sala de lactancia materna en las instalaciones del órgano legislativo. La lactancia materna es la vía más importante mediante la cual el niño recibe el amor, el afecto y la seguridad que no solo favorecerá la relación madre-hijo, sino que también fortalece su autoestima, permitiendo de esta manera tener individuos fuertes y correctos desde el punto de vista social y psicológico. La unidad puesta a disposición de los empleados está capacitada y equipada debidamente para un gran número de madres en proceso de lactancia materna y cuenta con la supervisión del Ministerio de Salud Pública. Y hoy podemos ofrecerles a la Cámara de Diputados Frente al País uno de los mejores edificios y espacios donde podemos dar con dignidad lo mejor que ha creado Dios, poder lactar a nuestros niños para que sean hombres fuertes en salud, pero también hombres y mujeres de bien. La presidenta Lucía Medina lo hizo posible, tenía que ser una mujer que entendiera la importancia de esto. Así que gracias. La presidenta de la institución estuvo acompañada por los titulares de las Comisiones Permanentes de Salud, Equidad de Género y Niñez y Adolescencia, además de los voceros y los diputados en general. De manera simultánea también se dejó inaugurada la Cooperativa de la Cámara de Diputados, el almacén de la institución y la Casa de Descanso de Guardias.